¿Qué pasa? La noche va a comenzar ¿Qué pasa? No puede dejar de bailar ¿Qué pasa? Un rato ahí en el cielo ¿Qué pasa? Vamos todos a gritar Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que No olvides Mueve la cinta Mueve el eterno Mueve el esqueleto Aprovecha la ocasión No te pares No te pares Es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me toca Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Demórame otra vez Demórame otra vez Que tu boca me sabe a tu cuerpo Que esperan mis ganas por ti ¡Gordososa! ¿Qué le hace un bocadito más a un lecho? ¡Ay, Dios! No vas a probarme No vas a probarme No vas a comerme Si somos deliciosas No te da costa Chaparte a la gorra Y ya, ve ya ¡Gordosas también! ¡Soy mamá! ¡Soy mamá! ¡Gordo, puto! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Eres azúcar amargo Felido y pecado Un cofre de sorpresas cegas Me besas y eres Azúcar amargo Un ángel y un diablo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te amo Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por una mitad Nadie es modelo para armar No somos objetos que se puedan manejar Nadie es modelo para armar Y no somos objetos que se puedan manejar Pero al final Todo lo que es hoy Si un corazón triste pudo ver la luz Si se fastidiana el beso de tu cruz Si el beso de un cuerpo me dice quién soy Ya no tengo miedo, yo soy lo que soy Ya no tengo a nadie, yo soy lo que tengo a ti Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana La verdad La verdad Adiós Adiós ¡Gracias!